Los yaabis se van de excursión a la India con Calleja, estoy flipando como nunca. Los directores de la llamada se unen a Calleja en su viaje por la India, donde visitan a una tribu que come carne humana podrida. Javier Ambrosi y Javier Calvo, más conocidos como los yaabis, ya están en la India para acompañar a Jesús Calleja en su aventura por el río Ganges, un paraje alrededor del que viven unas 500 millones personas. Allí, la pareja de directores ya ha tenido tiempo de conocer a la secta hindú de los agor y que, entre otras cosas, se alimentan de carne humana podrida. Viven en lo más extremo de su espiritualidad, hasta tal punto que cuando queman un cadáver y lo van a tirar al río, se untan con sus cenizas, explica el presentador de Planeta Calleja en un vídeo de Instagram, ante la atónita mirada de los yaabis. El presentador iba más allá en las costumbres de este grupo asegurando que comen carne humana que está podrida, son necrocaníbales. Ambrosi y Calvo, sin salir de su asombro, aventuran un programa lleno de emociones fuertes y grandes vivencias. Les hemos preguntado a qué sabe la carne humana, pero no lo podemos contar todavía, sentencian. No os lo perdáis porque yo mismo estoy flipando como nunca, apunta Calleja para rematar la publicación. Relevo a Blanca Portillo Como ha confirmado el propio Calleja en sus redes sociales, los yaabis dan el relevo en esta aventura a Blanca Portillo, que en las últimas semanas se asomó a las tradiciones y la idiosincrasia de los pueblos ligados al río más importante de la India. Ambrosi y Calvo acaban de llegar y todavía les esperan, a buen seguro, muchas sorpresas. La primera de ellas fue un desfile de bodas indias que, a juzgar por sus palabras, les encantó presenciar en directo.